¿Qué es un turismo de bajo coste? Es un turismo de bajo coste, pero que exige una serie de demandas de un determinado tipo de calidad y que nos permite situarnos en competencia con otras grandes ciudades del mundo. Eso es lo que pretenden hacer estos hostels, estos establecimientos, y es lo que pretendemos hacer nosotros al elaborar una norma que esperamos aprobar mañana en el Consejo de Gobierno, ese decreto regulador de este tipo de establecimientos, una vez que hemos estado discutiendo con el sector, negociando con el sector a lo largo de estos últimos meses, para establecer esa normativa que desatisfacciona a todos. Con esto, lo que hacemos es ampliar la oferta turística en Madrid, damos una nueva oferta hotelera, en este caso a través de estos alojamientos turísticos denominados internacionalmente hostels, que como ha explicado el señor Álvaro, son establecimientos que van dirigidos a un determinado perfil de turista, como hemos visto abajo, normalmente es gente joven, que viene por primera vez a visitarnos, que busca un establecimiento en donde pueda quedarse uno, dos, tres, los días que considere necesarios, pero no tiene un periodo fijo de estancia, que tiene un consumo muy bajo desde el punto de vista de lo que es el hotel, y que lo que busca es algo cómodo, algo fácil, donde pueda, por muy poco precio, estar con una oferta de extraordinaria calidad y que les permita conocer, en este caso, nuestra ciudad y disfrutar de las ventajas que aquí les ofrecemos. Gracias. 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 Gracias.